¿Qué pasa chavales? Se ven y para aquí, estoy en un nuevo beat y como veis estoy en un nuevo capítulo de Lego Star Wars, la saca completa después de dos meses sin subir ningún capítulo de esto pero bueno, ya sabéis que es porque no he tenido tiempo, estoy estudiando entonces no tengo tiempo para grabar ya deberéis de saberlo, así que bueno, ya ha venido Semana Santa así que tengo unas vacaciones así que voy a dedicármelo a grabar así que bueno, en el capítulo anterior hicimos estas dos pantallicas y nos quedamos por aquí, en los puertos del... el puerto espacial de Mos Eversley, así que bueno, vamos a dar la historia y como podéis observar no tengo la música puesta y es para evitarme el copyright, un momento que voy a poner mejor el micro, un momento para que se me escuche fluido, etc, etc, no se me escuche muy lento, bueno muy lento no, sino muy flojo ni nada ahí está, perfecto, esto por aquí y ya está, bien, vamos a darle a Star, eso me da igual y vamos a ver cómo se nos da esto no sé, no sé por qué le ha hecho eso, un momento, ¿esto no lo hicimos ya? no, yo creo que no, a ver, voy a elegir al Jedi, se me da mejor, bien, ya sabéis que no me voy a dedicar a hacer estas cosas solo me voy a dedicar a pasarme la historia y ya está, así que bueno, venga, vamos a ir rápido bien, vamos por aquí interesante, vale, bien vale, uno menos vale, tengo que acostumbrarme a esto vamos, ahí está, perfecto vale, vale, bien vamos a ver ¿dónde está aquí nuestro gran amigo? tengo que hacer algo para que este buen hombre pase por aquí vale uh, es muy complicado esto es muy complicado, exacto es muy difícil esta parte o a lo mejor no es tan, no es tan difícil vamos, eso es ahí está, perfecto a ver si vale mira, este juego da ay, Dios mío este juego es bastante capullo bueno, esto ya está vamos a elegirnos a este y vamos a ir hasta allí vale es que quería que eran infinitos porque como salían todos de ahí pero bueno parece ser que no bien círculo solo los soldados da salto ah, vale, eso será eso será lo otro vale, ahora hay que dar todo el vuelto y bajar venga, vamos venga, ¿dónde está? aquí ahí está tan simple es eso ¿por qué no la habéis atacado? no lo entiendo bueno, voy a quitar esto vaya por Dios no me dan nada bueno, esto sí me dará, ¿no? sí pues tampoco me han dado muchas monedas bueno, no pasa nada vámonos hasta esta zona bien interesante guay venga, vamos vamos a ver si queda alguno vale, perfecto ah, vale esto es para ya directamente coger eso bueno, ya que lo he puesto pues lo voy a coger, ¿no? es muy sencillo es extraño que sea tan fácil normalmente no suele ser tan fácil pero bueno ahí está y esto pues claro vale lógico vamos a ver esto que leches es vale no sé muy bien qué es eso la verdad es que nos están dando muchas monedas esta pequeña cosa vamos a ver ahora aquí vale vale esto ya no vale, perfecto vale, esto necesito AR2D2 vamos a ver bien bien, 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 bien las piezas que me hacían falta y ahora esto ¿qué? ajá vale guay, guay esto tiene buena pinta pero claro no se ha terminado ¿qué es eso? no madre mía bueno no se puede amigo vale vale, vale está tocado y bastante dolorido bien, 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 bien bueno lo hemos hecho bastante pupa pero bueno no pasa nada es es lo normal y esto ah, sí, sí, sí esto es sí, sí es la cabeza creía que no lo era pero sí cuando he visto ya la forma casi completa pues sí bien ¿eh? ah, vale porque estaba muy lejos bueno pues nada ahí está ¿eh? ¿qué ha pasado? sí, hombre ¿qué es eso? ah, vale me ha pisado ahí estamos me queda uno bien, ahí estamos perfecto y ahora te toca a ti buen hombre sufrir vale vale no sé por qué no lo he cogido bien ahora vamos a coger esto y vamos a continuar con la masacre ah, vale que es como si me mataran vale, vale, vale interesante vale estoy haciendo bastante el tonto así que voy a empezar ya a hacer las cosas bien vale, perfecto vale está muy gracioso eso, ¿no? que los aplaste está bastante gracioso bien esto por aquí vale, vale, vale antes de que me ataquen vamos 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 y esto es y el último ya es difícil, ¿eh? porque son muchos enemigos son muchos enemigos venga, vamos a ver venga, vamos es difícil, ¿eh? no queréis que no vaya, por Dios me ha encerrado venga, esto uno más ya está mira que me dará coraje eso vamos venga, aquí a poquito ya ¿en serio? un robot de esos que ni ni sabía que existe de verdad ya está joder vale, ahora ¿ahora qué? no, aquí no hay nada vale, estoy pensando el heches puede ser eso no hay nada raro por aquí supongo una máquina de estas tiene algo ah, sí ahora se ha abierto no sé por qué antes no se había abierto bueno no puede ir en máquinas pero tiene vale, tiene que haber una forma vamos a ver tiene que haber algo o a lo mejor esto es una zona secreta no tiene que ser de la historia esta vamos a ver un momento nada o sea, si no interesante esto no se puede romper sí, tiene que ser con vale ya está bien, ahora sí fíjate tú qué fácil romperlo y ya está yo creo que habría que hacer algo más más difícil pero parece ser que no no me pongáis copyright porque esta música yo no la puedo desactivar no me pudo ¿eh? ¿qué pasa? ¿qué ha pasado? bueno porque de repente se ha escuchado como si alguien hubiera muerto se hubiera caído desde un precipicio anda mira, nos pone hasta una flechica y todo interesante ¿eso qué es? vale, no sé muy bien ¿qué era eso? parecía el malvado emperador pero bueno, es igual solo los cazadores bla 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 vale, bien bueno, esto no sé ni si es parte de la historia pero bueno, yo lo hago por si acaso vale, un puñetazo y listo ah vale no es el emperador, es un es un monstruo un bicho extraño ya está yo rompo aquí cosas por romper, ¿sabes? vaya por Dios, he roto lo que no tenía que romper y ahora no puedo subir fíjate tú por dónde no puedo subir ahora vale tengo que subir por aquí bueno lo he matado sin querer bueno, lo he... eh vale pues vale venga, vamos a ver no puedo volver ahí es que tengo que hacer eso por narices es decir por narices es que soy estúpido es que soy tonto, tío vamos a ver pensemos pensemos como leches he hecho yo esto vamos a ver como he ido yo hasta ahí, tío ahora mismo no caigo de como leches no caigo como cojones no lo sé, tío es que no tengo ni idea como he subido es que estoy por estoy por volver atrás y verlo tengo que parecer a lo mejor ahora mismo un imbécil por no saber es que sinceramente no tengo ni la menor idea como veis no llego por eso no me gustan estos y me gustan más los jedae porque saltan doble y te quitas de tonterías vamos a ver no me jodas como he llegado hasta ahí de verdad, eh casi he llegado aunque no sé si es por aquí sinceramente no, no llega es imposible vamos a ver nada, este no nada vamos a ver sí, pero ¿cómo llego hasta ahí? esa es la gran pregunta que yo me hago un momento que estoy probando una cosa no, no me puedo poner encima como leches vamos a ver vamos a ver vamos a ver tenemos que retroceder vale por aquí no es a ver ajá vale 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 bueno pues nada media hora solo para esto bueno no pasa nada no pasa nada de esto se aprende ¿no? bien estoy incluso por abrir otro por si acaso pero da igual me da igual las monedas que están ahí arriba podría cogerlas pero paso sinceramente paso venga vamos que esto nos está demorando demasiado tiempo así que vamos a ver bueno bien es normal el daos panda expansiva ha acabado conmigo pero bueno no pasa nada bien continuamos vale algo hay que ver ese tío no me acuerdo muy bien ahora mismo no si os soy sinceros no me acuerdo mucho de la película si os soy sincero si os soy sinceros no me acuerdo de absolutamente nada de la película ahora mismo vale a lo mejor si veo un fragmento pues sí pero no vale o sea no bien ahí está perfecto estoy rompiendo aquí un montón de cosas para saber si es alguna de estas necesitamos hacer robots vale esto sirve para esto sirve para esto nada más estoy observando vale vale ya está nada todo mucho estoy aquí rompiendo por si hay algo que necesite no no pero no 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 hay nada más aquí vale vamos a ver ¿cómo? ¿qué pedazo de salto no ha pegado demasiado grande que diría yo bueno bueno el caso no sé si hay que volver atrás o no sinceramente no lo sé vamos a volver atrás no es decir él se había subido por esta zona de aquí por esta puerta se había subido él directamente vale yo también lo voy a coger por si acaso nada bueno vamos a volver atrás por si hay algo vamos a ver aquí necesitaba a Z3PO luego esto por si voy más rápido bueno chicos pido disculpas se me ha acabado la memoria del disco y creía que había borrado el vídeo que había hecho anterior obviamente lo había copiado en otro sitio en otro disco duro y y creo que estaba grabando cuando me he dado cuenta de que no he matado ya al bicho ese que estaba ahí antes que era ha empezado a llamar a monstruos bueno a soldados y ya está lo único que he hecho ha sido matarlo tampoco era muy complicado pobre tico Z3PO lo tengo bastante tocado pero bueno no pasa nada vamos ahora aquí y ya pues esto habría acabado es un poco falso porque tantos no había me los he cargado de todos ala Uno menos Un planeta menos Juego libre desbloqueado Bien, Han Solo Y ya está Los demás ya lo teníamos Pues esto sería todo chavales Si, después de dos meses Obviamente no es el último vídeo que subí El otro lo subí, el del glitch para obtener a Mew Pero bueno, eso fue un Un vídeo que fue corto Entonces no necesito mucho tiempo Por mi parte, entonces lo pude hacer Sin problemas, pero este ya Requiere más tiempo, así que nada chavales Esto ha sido todo, espero que os haya gustado este vídeo Si ha sido así, si le des un like o lo compartís Se lo hagan un montón, ya sabéis que si le des un like Pues me olvidéis moralmente y si lo compartís Me olvidéis de crecer, de verdad, un millón de gracias por estar Otro día aquí conmigo y de verdad Pido disculpas por estar dos meses Sin subir vídeo, o no estar Subiendo vídeos regularmente, pero es que Ya os lo digo, no tengo Tiempo para nada, entonces No puedo subir muchos vídeos Pero no os preocupéis que ya Ya mismo se terminan las clases Porque a finales de mayo Pues ya empezaré otra vez A subir vídeos regularmente Hasta septiembre Así que nada chavales Muchísimas gracias, de verdad Y nos vemos En el siguiente Gameplay Que será el próximo capítulo